Yo sé que estás ahí, pensando en mí, y el recuerdo sigue vivo, pero Tú te fuiste por otra vía, yo me quedé, pero juré que te olvidaría Aunque no sabía, que tiempo después lo agradecería Aunque aquí no sigas, pides que conteste Que no me manche, ya no te falte, porque ya lo pensaste Pero no se dará, solo porque lo planeaste, ya no miro hacia atrás, no sigo pa' delante Me llamas a él y me dices, ven, que me extrañas tanto y que me quieres dar Pero yo te juro que sin ti estoy bien, todo terminó y no quiero volverte a ver Me llamas a él y me dices, ven, que me extrañas tanto y que me quieres dar Pero yo te juro que sin ti estoy bien, todo terminó y no quiero volverte a ver Baby yo te lloré, pero ya soy feliz, yo ya me cansé, ya no quiero sufrir Ahora pienso reír, sí, me empiezo a vivir dejándote ir Y aunque ya todo pasó, me sigues llamando Tú quieres hablarme, pero yo ya no En verdad lo siento, yo no quiero serlo, ya no tengo tiempo de intentar de nuevo No te mentiré, te voy a confesar, hubo muchas veces que pregunté dónde estás Y si vas a volver, no te veré jamás Y ahora que estoy bien, tú vienes y me llamas Me llamas a él y me dices, ven, que me extrañas tanto y que me quieres dar Pero yo te juro que sin ti estoy bien, todo terminó y no quiero volverte a ver Me llamas a él y me dices, ven, que me extrañas tanto y que me quieres dar Pero yo te juro que sin ti estoy bien, todo terminó y no quiero volverte a ver No quiero volverte a ver Sé que ya sin ti estoy bien No quiero volverte a ver Sé que ya sin ti estoy bien Ya sin ti estoy bien Me llamas a él y me dices, ven, que me extrañas tanto y que me quieres dar Pero yo te juro que sin ti estoy bien Quiero volverte a ver Sé que ya sin ti estoy bien Quiero volverte a ver Sé que ya sin ti estoy bien Ya sin ti estoy bien Ya sin ti estoy bien Yo no quiero volverte a ver ¡Gracias!